Cuando llueve las reses suelen aguantar más en sus refugios, pero no dudan en salir cuando sienten el acoso de los perros. También es cierto que a ellos les cuesta más seguir los rastros, pues el agua se lleva a los olores. Pero si los caminos permiten realizar las sueltas en los lugares previstos y a los monteros llegar a sus puestos, no es un impedimento. Peor es el viento, que delata a los monteros y hace que los animales se muevan con mucha más cautela de lo habitual. Con la lluvia se borran las huellas y los rastros de sangre que pueda dejar una res herida, haciendo más difícil su localización. Solo si se ha tirado poco antes de acabar la montería o si el aguacero no ha sido demasiado fuerte, pueden quedar visibles. Es una lástima el que se quede en reses sin cobrar, no solo para el montero, que pierde el trofeo, sino también para el organizador y para la propiedad de la finca. Pues un buen cochino o un venado considerable siempre alegran la junta de carnes. En cualquier caso, sea o no un buen trofeo, es obligación de todo montero tratar de encontrarlo, aunque eso suponga llegar más tarde a la comida. Pero cuando la montería ha cumplido sobradamente y se han cobrado reses en cantidad y calidad, según el cupo que se había establecido, todos los impedimentos y molestias se olvidan y solo quedan los recuerdos de los distintos lances que ha vivido cada montero en su puesto. Más que las lluvias y otras inclemencias meteorológicas, lo que ciertamente está afectando esta temporada al sector cinegético en general, y al de la caza mayor en particular, sobre todo a organizadores y propietarios de fincas, es la economía. Aunque el montero se ha beneficiado porque los precios han descendido en algunas, que no en todas, a causa de la escasa demanda. Es cierto que hay monterías que no pueden bajar el precio como a todos nos gustaría, porque afrontar los cuantiosos gastos que conlleva una finca de caza mayor no lo permite, pero en general ha habido muchas que se han ofertado más baratas que en campañas anteriores. Menos afectadas se han visto las sociedades modestas, pues sus cuotas no suelen sobrepasar los 300 euros anuales. Este descenso en el número de monterías, en la venta de puestos y en la práctica de la actividad cinegética en general, ha tenido consecuencias en el sector armero y en todos los que se mueven en torno a la caza. La segunda parte viene cuando los cotos, que no se hayan podido montear, vean incrementada la cabaña ganadera en la próxima primavera, cuando tenga lugar la paridera. Las fincas cercadas pueden soportar un determinado número de reses que varía principalmente en función de la cantidad de alimento que haya. Esperemos que la próxima estación sea generosa en cuanto a lluvias para que se críen buenos pastos de manera que la alimentación suplementaria sea la mínima posible, de lo contrario serán más los gastos a añadir. En lo puramente cinegético ya hemos dicho que el año no está siendo malo en cuanto a venados y por supuesto en cuanto a cochinos, que últimamente vienen siendo el principal atractivo de las monterías, pues no siempre se tiene la oportunidad de abatir un buen navajero y es algo con lo que sueña todo montero. En el campo es prácticamente imposible distinguir si se trata de un macho o una hembra. Pero cuando un jabalí viene seguido de sus crías, por muy corpulento que sea, hay que abstenerse de disparar, pues casi con toda seguridad se tratará de una hembra, ya que el macho no colabora en las tareas de crianza de los pequeños jabatos. Cierta alimentación artificial modifica su ciclo reproductor adelantando la época de partos y a veces se ven rayones de muy pocos días en el mes de diciembre o a primeros de enero. Rayones que morirán casi con toda seguridad si pierden a su madre. Por ello hay que cerciorarse de que el jabalí al que se le dispara no traiga tras de sí a su prole. Es que existe la creencia de que en el caso de que una jabalina muera dejando crías pequeñas, éstas serán adoptadas por otra y la realidad no es esa. Las jabalinas sólo admiten a su propia descendencia, rechazando a quienes pretendan acercarse cuando las esté amamantando. Lo más probable es que los rayones huérfanos mueran de frío o de hambre o en manos de cualquier depredador, que bien puede ser un perro de reala. Por ello insistimos en la necesidad de asegurarse antes de disparar. No porque haya muchos jabalíes, que afortunadamente los hay, se puede obviar esta norma, sino porque se atenta contra la ética del cazador y eso es más importante.